¿Qué es el cine latinoamericano? Cicla es nuestra cita con el cine latinoamericano. Es un ciclo que llega a su octava versión y es un momento de celebración del cine latinoamericano. Es una oportunidad para ver diversas películas del continente. Es como toda una oportunidad para entender en qué estado están las cinematografías de todos los países. Vamos a presentar en esta octava versión películas de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Cuba, de Ecuador, de Guatemala, de México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. La curaduría ha estado a cargo de la Cinemanteca de Bogotá y contamos con el valioso apoyo de IDARTES y del Ministerio de Cultura de Colombia. Este año el ciclo está sucediendo en Retina Latina, del 18 al 25. La muestra audiovisual está constituida por 10 largometrajes y 3 cortometrajes. El año pasado nosotros abrimos la nueva Cinemanteca con Cicla en el 2019 y esa experiencia nos permitió generar un momento de reflexión acerca del cine latinoamericano que nosotros llamamos el Encuentro Cátedra Cinemanteca. Están todos muy invitados a que consulten la programación de Cicla. Son películas en las que se van a poner al tanto de lo que se está sucediendo en el cine latinoamericano y además hay otras actividades, no se la pierdan, que de verdad va a ser una experiencia muy bonita. Yo quisiera agregar que es una oportunidad especial para acompañar a tantos amigos en esta época del confinamiento que no es fácil y que realmente al tener esta opción yo creo que se vuelve más grata la cotidianidad. Bienvenidos a Cicla y muchas gracias por recibirnos en sus casas.